Coinonía Ágape, comunidad de amor. Este programa te dará las herramientas para vivir la plenitud del amor revelada por Jesús. Quédate con nosotros. Vivir la comunión con los demás es coinonía. Vivir el amor desde la caridad, eso es Ágape. Esto es Coinonía Ágape, comunidad de amor en Jesús. ¡Comenzamos! Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre, Espíritu, manda fuego hoy. Toda la actividad de la Iglesia Católica, a nivel local, nacional e internacional. Entérate de la opinión de la Iglesia ante los acontecimientos actuales y cómo afectan la vida de nuestra fe. Estas son nuestras noticias. Estas son las noticias para Coinonía Radio. Hoy, 6 de noviembre. Papa Francisco explica por qué la Iglesia es jerárquica. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy, consideramos la dimensión jerárquica de la Iglesia. Mediante los ministerios, Cristo edifica la Iglesia como su cuerpo. Entre ellos, destaca el ministerio episcopal, a través del cual el Señor se hace presente en su Iglesia. La guía y la cuida. En la persona y el ministerio del Obispo, se expresa la maternidad de la Iglesia, que nos engendra, alimenta y conforta con los sacramentos. Como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio y apacentar el rebaño de Cristo. No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles, no por separado, sino unidos en torno a Él como una familia, también los obispos constituyen un único colegio, reunido en torno al Papa, que es el custodio y garante de la comunión entre ellos. Así, todos los obispos repartidos por el mundo se sienten unidos a los demás y son expresión visible del vínculo íntimo que une sus respectivas comunidades en la única Iglesia de Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a agradecer al Señor el servicio de los obispos en la Iglesia, acompañándolos con el afecto, la cercanía y la oración. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Noticias en Tijuana, inicio del 10mo 2014. En la Arquidiócesis de Tijuana dará inicio el 10mo 2014, cuyo lema es Dar más por menos es caridad, el domingo 30 de noviembre, día en que se colectará en los templos de esta jurisdicción eclesiástica y que se extenderá hasta el domingo 25 de enero del año 2015. Hoy vemos vidas llenas de actividades y trabajo, pero vacías de significado y rutinas tendenciosas y sobre todo una incapacidad de amar y de sentir regocijo, dijo el coordinador del 10mo, presbítero Carlos Castillo Ramos. Hay más alegría en dar que en recibir, finalizó el sacerdote. Escuchemos esta entrevista con el padre, Carlos Castillo Ramos. Hoy vemos vidas llenas de actividades y trabajo, pero vacías de significado y rutinas tendenciosas, y sobre todo una incapacidad de amar y de sentir regocijo. Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios espera que para llenarnos de significado y esperanza, ese es el propósito de la nueva evangelización. El Papa Francisco invita a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a formar decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que quien piense que esta invitación es para él, porque nadie es excluido de la alegría reportada por el Señor. La crisis que vivimos trae consigo rasgos de destrucción de Dios de la vida de la gente, una indiferencia generalizada ante la fe cristiana, hasta el intento de matizarla de la vida pública, dice el Papa Benedicto XVI. El mismo Papa ve nuestra era como un momento de renovación, y su mensaje es de optimismo y esperanza. Recordemos que durante el transcurso de la vida de la Iglesia, a los tiempos difíciles siempre los ha seguido el crecimiento renovado de la fe, con el corazón de los hombres y mujeres. Esto no se debe a grandes programas o cosas espectaculares, sino a la misteriosa gracia del poder del Espíritu Santo, que está siempre y estará en la misma Iglesia. El Papa Francisco tiene un talento muy peligroso a decir la verdad y nos lo dice. Hermanos, no al pesimismo estéril. La alegría del Evangelio es de que nada ni nadie se podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia, no deberían de ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor generoso. Mirémoslos como desafíos para crecer. Además, la vida del creyente, la nuestra, es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar de dónde abundó el pecado sobreabundó la misma gracia. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que se puede convertir en agua y a descubrir el trigo que crece en medio de las cizañas. Por eso, hay más alegría en dar que en recibir. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos todos. Posteriormente, el licenciado Carlos Rivera hizo la presentación de la campaña del diezmo, cuyas características principales es llevar a los católicos al encuentro de la necesidad del arquidiócesis. Esta es la forma en la que se realizará la campaña para el diezmo 2014. Escuchemos al licenciado Carlos Rivera. Señor Arzobispo, muchas gracias por la oportunidad. Hoy vamos a presentar la campaña del diezmo 2014. Es una campaña donde buscamos llevar al hermano católico al arquidiócesis de Tijuana a encontrarse con la necesidad de nuestros hermanos de toda la arquidiócesis. El objetivo es desarrollar una campaña que despierte el valor de la caridad en los fieles de la Iglesia Católica, entendiendo que dar más por menos es caridad para las obras pastorales de nuestra Iglesia. Preguntaban algunos, ¿por qué más por menos? Bueno, nos remontamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, donde el Señor Jesús no se queda indiferente ante el gesto de amor en la caridad de la viuda, que a pesar de que todos están dando lo que les sobra, ella da todo lo que tiene. Por eso es más por menos. Dar más por menos es caridad para las obras pastorales de la Iglesia. La campaña, bueno, se compone del logotipo. Este es nuestro eslogan, es el corazón de la campaña. Sin embargo, no nos quedamos ahí y buscamos llevarle un enfoque más social. Como podrán ver en el logotipo, se encuentra el mineral y esto en redes sociales se convierte en un hashtag, que ya varios los utilizamos en las redes. Si bien los miembros más jóvenes de la familia no son los que contribuyen en el diezmo, pueden ser nuestros voceros dentro de la campaña. Entonces, bueno, lo venimos trabajando así, más por menos. Hay más alegría en dar que en recibir. Esa es la frase de nuestra campaña. Es el corazón de todo esto que estamos haciendo para el diezmo. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Estamos buscando despertar la caridad de la Iglesia a través de la palabra de Dios acompañada de imágenes de alto impacto. Y esto lo conseguimos a través de personajes de la Iglesia y de nuestra misma arquidiócesis, que son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque han sido imagen de Cristo en nuestra comunidad. En este caso podemos ver a la madre Teresa de Calcuta o bien en la siguiente imagen al Papa Francisco, que aunque geográficamente está lejos de nosotros, nos hace sentir que somos Iglesia hoy aquí en Tijuana. El sobre, el diseño del sobre cambia también. ¿Por qué? Porque no es nada más un pedazo de papel donde vamos a poner nuestra contribución. Es el mensajero. Es quien lleva la contribución de nosotros como fieles para nuestra Iglesia. El contenedor del diezmo. El contenedor de la contribución y de la caridad de los fieles de Tijuana. Asimismo, no dejamos de fuera las redes sociales, donde también buscamos permear como parte de la campaña. Ya sea incentivando las frases, las citas bíblicas, perdón, y también estos diferentes diseños de alto impacto que generen ese sentido de la caridad. Despierten el sentido de la caridad en los fieles de la arquidiócesis. Para esto, pues no basta con solo publicarlo, necesitamos de ayuda. La ayuda de ustedes, los medios, para poder lograr este objetivo. El arzobispo, por su parte, dijo que en la actualidad no se pide el 10% como tal, sino que las personas que tienen lo necesario para vivir pueden donar lo que puedan. Quienes vivan con cierto desahogo, les piden donar un día de salario y quienes tienen una abundancia, les piden el 1%. El evento tuvo verificativo el miércoles 5 de noviembre a las 9 de la mañana en la futura catedral. Informó para Coinunia Radio, Lulu Calzada. Amar es asemejarse a Dios, y solo así compartimos su amor con todos. Coinunia Agape. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Coinunia Radio? Coinunia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Coinunia Radio trae para mí, la cartelera Arquidiocesana. La cartelera Arquidiocesana. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche, te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto, en el Templo Expiatorio San Rafael Guizar y Valencia. Informes al 622-1947. 7, 8 y 9 de noviembre. El Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita a su retiro de iniciación en la Parroquia San Isidro Labrador. Iniciamos el viernes 7 de noviembre a las 7 de la tarde. No olvides llevar tu sleeping bag o cobijas, ropa para dos días y tus artículos de uso personal. Para mayores informes comunícate al 664-314-7666. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. 8 de noviembre. Desayuno Pro Ayuda a Coinunia Radio. Te esperamos en el Restaurante La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Invitado especial Padre Miguel Ángel Sánchez. Apoya, colabora y diviértete. Desayuno Pro Radio. Restaurante La Escondida, 9 de la mañana. 23 de noviembre. Retiro Taller para Coros Parroquiales de Adviento 2014. Te esperamos este domingo 23 de noviembre de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde en el Instituto Coautlatohua, calle 10, zona centro. Requisitos. Cubrir el horario completo. Lápiz y cuaderno. Guitarra si es que tomarás este taller. Costo por persona 30 pesos. Si deseas más información, búscanos en Facebook como César Augusto Solorzano Ramos. Retiro Taller para Coros Parroquiales Adviento 2014. Coinunia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinunia presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con dos cucharadas de canela en polvo y una cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinunia presentó recetas para una vida mejor. ¿Has visto esto? Esto es Tijuana. Lo conoces. Ten en cuenta que dar más por menos es ayudar de veras a las obras de tu iglesia. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinunia Agape. Muy buenas tardes amigos tengan todos ustedes estamos aquí en tu programa Coinunia Agape como todos los días. Y bueno recuerden que el día de hoy es jueves y jueves eucarístico. Por lo tanto puedes ir a tu capilla o parruquia más cercana porque está expuesto el santísimo sacramento del altar. Esperando a que vayas a visitarlo. A que estés un rato ahí en oración y meditación con él. Entonces te invitamos. Por supuesto aquí nuestra señora de la encarnación ya lo tenemos expuesto. Y en San Sebastián también está. Para que si es cerca puedas ir un momento a hacer tu oración personal. Y también si no puedes salir de tu casa puedes hacerlo a través de tjcatolico.com Ahí lo puedes encontrar. Está totalmente en vivo y es las 24 horas del día. Entonces ahí te esperamos para que te tengas un encuentro firme y personal con Dios. Y bueno ¿Qué te parece también si iniciamos nuestro programa diciendo la antífona de entrada de la misa del día de hoy? Recuerda que es muy importante en nuestra vida la oración. Y para ello tenemos que aprender a comunicarnos con el Señor. Poco a poco tal vez con algunas oraciones estructuradas que ya tenemos. Que ya están establecidas o algunas otras que podemos hacer nosotros desde nuestro corazón. Y que son muy gratas a los ojos del Señor ¿Verdad? Tal vez no sé orar pero pues poco a poco irme fortaleciendo en eso para poderme comunicarme con el Señor ¿Ok? Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invoco porque tú me respondes Dios mío. Atiéndeme y escucha mis palabras. Cuídame como a las niñas de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno vamos a orar por todos nuestros amigos especialmente vamos a darle una acción de gracias al Señor porque ya trajo con bien al Padre Jeb, la Madre Rocío, la Sor Marta, discípula de Jesús y nuestros hermanos de la comunidad coinonía que andaban de misiones visitando a nuestros hermanos de allá de Ciudad Juárez. Un saludo para los hermanos de Ciudad Juárez que el día de hoy pues ya se quedaron con algunas palabras que les han llevado a nuestros hermanos y amigos de parte de Dios a través que ha dicho a través del Padre Jeb y nuestros hermanos que están que han estado por allá. Esperemos que haya sido un momento muy fuerte de gran bendición y damos gracias a Dios porque ha permitido estas misiones y porque ha traído con bien aquí hasta su destino a nuestros hermanos que regresa regresaron el día de hoy hace unos instantes. Y bueno vamos a pedirle a Jesús que en este momento se haga presente en nuestra vida y en nuestro corazón vamos a pedirle que venga a tomar a nuestra familia cada uno de nuestros los integrantes de nuestra familia y que venga a tomar el corazón de nosotros para que siga acercándonos hacia él. Bendice Jesús también a nuestro Papa Francisco, a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, a cada uno de los sacerdotes que están fugiendo como pastores de tu iglesia, de cada uno de los pueblos. Te pedimos que tu Espíritu Santo de fuerza que los animente y los anime para seguir llevándonos hacia ti. Te pedimos Señor por las necesidades generales de la iglesia, por todas las necesidades físicas, espirituales y corporales de todos nosotros. Te pedimos por todos los que tienen un cargo fuerte en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y en todos los estados. Te pedimos para que podamos realizar tu santa voluntad. Oramos Señor por en este día por todas las personas que van a morir también para que les des un momento de arrepentimiento y se salven por todas las personas que están pasando tribulaciones, tentaciones o enfermedades. Virgen María nos acogemos a tu cuidado y protección María. Tú que eres la madre, la estrella de la evangelización. Tú que eres nuestra amiga, nuestra guía, nuestra fortaleza. Bendícenos María y acércanos más a tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos y amigos, los invitamos. Recuerden que el día de hoy es Jueves Eucarístico, en el que recordamos día con día, lo recordamos. Pero cada jueves también está expuesto el Santísimo Sacramento del altar, que sigue recordando que nos ama tanto, que se ha entregado por cada uno de nosotros, por ti y por mí, en la cruz. Está ahí presente todo su cuerpo, su alma y su divinidad, ahí en ese pedacito de pan, ha querido estar ahí con nosotros. Entonces, te invitamos a que sigas participando de esto. A que sigas yendo al Santísimo Sacramento. En el momento en algunas capillas o parroquias se hacen horas santas en las que pueden estar dirigidas y puedes llegar realmente a la meditación y a la contemplación. O solamente puedes estar tú solo frente al Santísimo y tal vez le puedes decir, yo no sé orar, no sé qué decirte, pero aquí estoy, Señor, ¿verdad? Para hacer tu voluntad, así como los grandes santos que se pasaban el día entero tal vez platicando y hablando con el Señor. Y bueno, si no puedes ir a la capilla o parroquio, si no puedes vernos a través de tejotacatólico.com, pues te invito que ahí en tu casa, si en este momento estás lavando la ropa, estás atendiendo a tus hijos, no sé, estás ahí con tu esposo o en el trabajo donde estés, ahí empieces a dialogar con Jesús, tal vez no está a la mejor en la hostia consagrada, pero tú puedes seguir estableciendo una oración y una comunicación con Dios. Platícale todo lo que sientes, realmente el Señor va a estar ahí contigo, ¿verdad? A lo mejor te digo, no puedes acercarte tanto, no puedes ir a alguna parroquia o capilla más cercana, pero que ese no sea impedimento para que establezcas un diálogo con Él el día de hoy. Decídete porque el beneficio que vas a obtener va a ser mucho, entonces te esperamos ahí. Tal vez a veces traemos muchas inquietudes, enojos o muchas situaciones que no nos dejan ver más allá y tal vez que no nos deja también relacionarnos bien con nuestra familia porque nos enojamos, nos frustramos, muchas cosas. Pero el día de hoy hay que pedirle al Señor que necesitas paz, necesitas amor, no sé, necesitas algo de tranquilidad. Piénselo a Jesús y sabemos que Él te lo va a dar, ¿verdad? Para que empieces a involucrarte con Él y que empieces a tener una relación fuerte con Él. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos con esto? Pero antes vamos a seguir, voy a recordarte un aviso muy importante para que... Yo sé que ya tienes ahí en tu agenda el día sábado que es el Desayuno Pro Radio, entonces te esperamos, por favor. Invita a tus amigos, vecinos, conocidos y familiares. Te esperamos ahí, recuerda que solamente son 100 pesos en lo que nos puedes apoyar ahí y vas a degustar un rico desayuno, va a haber las tradicionales rifas. Si tu amigo o tu hermano cumple años, le vamos a cantar las mañanitas, vas a pasar un momento de dinámicas, de ambiente muy bueno y sobre todo vas a convivir con muchos de nosotros y vas a conocer mucha gente bonita que va a apoyarnos. Entonces recuerda para apartar tu cita, tal vez ya la apartaste si no la has apartado este sábado. Ya se llegó otra vez un mes, mes con mes, recuerda que es esta actividad. Entonces este mes ya se llegó la fecha. Entonces este fin de semana en punto de las 9 de la mañana, ahí nos vamos a ver en la escondida. Si quieres hablarnos para apartar tu lugar o para apartar tu mesa y llevar a toda tu familia, sería fenomenal, ahí te esperamos. Recuerda también llevar un poquito de dinerito también por si quieres comprar la miel coinonía, si quieres comprar los productos de moringa, si quieres comprar algún artículo religioso que te guste, de tu agrado, pues ahí también vamos a tener. Recuerda que todo esto que realizamos es para seguir levantando la voz y evangelizar a todas las personas que tal vez no han tenido un encuentro con Jesús o no le conocen o no han oído hablar de Él. Entonces hoy por ellos, por todos ellos, tal vez mañana por nosotros no sabemos qué vaya a pasar. Entonces tienes ahí tu dinerito, tal vez todavía no completas para pagar la cuota, todavía nos queda hasta mañana y el sábado si Dios quiere. Te esperamos, no te vas a arrepentir. Es un ambiente totalmente familiar y totalmente ameno. Si tienes niños, no te preocupes porque puedes llevarlos. Ahí tenemos ya nuestros niñitos que siempre nos llevan unas hermosas cuatitas que van siempre al desayuno y pues pueden ser parte también de nuestra familia coinonía de esta gran labor de evangelización aquí en TJCatólico.com. No te preocupes, tal vez muchas veces nos preocupamos porque tenemos niños y a lo mejor destruyen, a lo mejor corren, a lo mejor tú deja que sean libres, que anden ahí con todos nosotros, vas a ver que te la vas a pasar muy bien. Muchas veces es obstáculo para todos nosotros porque tenemos niños pequeños y no tenemos con quién dejarlos. Y aquí lo bueno es que los niños también participan de todo esto que tenemos, de toda esta labor de evangelización, porque tenemos dinámicas que ellos pueden hacer y nosotros también, en las rifas, todo, 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 en todo pueden participar. Es un ambiente familiar, por eso van niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Entonces ahí te esperamos, que Dios te bendiga. Y bueno, ¿qué te parece? Si vamos a felicitar a nuestros amigos y hermanos que siempre día con día nos ven aquí en TJCatólico.com. Yo quiero pedir las mañanitas porque el día de hoy Carmen Acosta cumpleaños, el día de hoy Carmencina Acosta. Violeta Sánchez también está de manteles largos, Violeta. Alex Fernández también cumpleaños el día de hoy. Alex Fernández. Javier Césped también cumpleaños el día de hoy. Y están de manteles largos y es casi fin de semana, entonces pueden ir todos los que acabo de mencionar, por supuesto, al desayuno. Que Dios los bendiga y nos vemos un momento más. Amar es asemejarse a Dios. Y solo así compartimos su amor con todos. Coinonía Agape. Enseguida regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional. Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o célibre tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag. Ven y sígueme. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Logos. El cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170. Y entérate como, sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Qué entiende la iglesia por aborto? Bueno, pues entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida. Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, unos espermatozoides, el espermatozoide. Con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser, que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, etapas medias, etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa que es una vida. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía Árabe. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística, reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración, guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista a tu santo espíritu, que todo su santo fuego nos inunde de tu amor, que tu santa palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir, que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte, que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu madre, nuestra madre, que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. 6 de noviembre Las lecturas están tomadas del libro a los filipenses, capítulo 3, versículos del 3 al 8. El evangelio es de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Lucas 15, 7 El amor que Dios nos tiene puede compararse al amor ideal de una madre por sus hijos, como un hijo a quien consuela su madre. Así yo los consolaré a ustedes. Isaías 66, 13 ¿Qué madre rechazará a su hijo cuando éste está en necesidad, lastimado o con dolor? El amor de una madre no puede compararse a ningún otro amor humano. En el evangelio de hoy, era el rebelde el que se alejó del amor de su maestro. El pastor busca la oveja perdida, el dueño va tras la moneda perdida. Solo su bondad y compasión pueden explicar la forma en que él actúa con nosotros, sus hijos rebeldes. Dios quiere que compartamos sus deseos de salvar almas a cualquier costo. No son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido a llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Lucas 5, 31 Dios ama especialmente al pecador, hasta a los peores pecadores. Por su amor tenemos a Cristo Jesús muriendo en la cruz, expiando nuestros pecados. Nosotros los que estábamos perdidos, hemos sido encontrados. Ahora Dios nos llama a que lleguemos hasta los perdidos con el amor de una madre. Hoy la reflexión es el Salmo 17, versículo 7. Renueva tus bondades, tú que salvas del agresor a los que se refugian bajo tu diestra. Sabemos que Dios nos ama, nos cuida y mantiene en su redil, para que podamos un día compartir en su reino eterno. Confiados en su poder, Salvador decimos. Señor, ayúdanos. Padre, tu Hijo nos llama a ser evangelizadores y profetas, a enseñar y predicar. Ayúdanos a difundir el Evangelio, aún en tiempos difíciles. Señor, ayúdanos. Padre, tu Hijo nos enseñó que las prácticas religiosas deben ser respaldadas por una verdadera fe. Ayúdanos a estar atentos en oración, siendo diligentes y atentos a leer las Escrituras. Señor, ayúdanos. Padre, has bendecido y santificado el domingo. Nos pides que guardemos ese día para ti. Ayúdanos contra toda tentación y a ser fieles a ese mandamiento. Señor, ayúdanos. Padre, tu Hijo nos modeló el amor verdadero, la caridad, la humildad, la bondad, el sacrificio, el servicio y todas las cosas a través de su vida, muerte y resurrección. Ayúdanos a vivir su modelo de rectitud y modo santo a vivir para así compartir en su gloriosa recompensa prometida a sus seguidores. Señor, ayúdanos. Padre, la enfermedad y la muerte son resultado del pecado. Que la salud y la resurrección sean nuestras a través de nuestra fidelidad contigo. Señor, ayúdanos. Padre, el sufrimiento se desperdicia si no se une al sufrimiento de tu Hijo en la cruz. Ayúdanos a sufrir con dignidad y a ofrecer todo dolor e incomodidad por la redención de todos. Señor, ayúdanos. Gracias Dios por escuchar nuestras peticiones y por el maravilloso don del verano y el sol al terminar. Gracias por las maravillas de tu creación, pero más que todo, gracias por tu Hijo. Amén. La Palabra Eucarística Si deseas obtener el folleto La Palabra Eucarística y acompañarnos en las oraciones diarias, solicítalo en tu parroquia o comunícate con nosotros al 622-8962. La Palabra Eucarística, una guía de reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. El Santo es aquel que siendo humano, como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el Santoral de hoy. San Alejandro de Saule Nació en Milán en 1535. A los 17 años, entró de religioso en la comunidad de los Padres Bernabitas, y una vez ordenado sacerdote, empezó a predicar, con tal elocuencia y tan formidable doctrina que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, lo invitó a predicar la cuaresma en su catedral, y a sus sermones asistían el santo arzobispo y el cardenal Esfondrati, que después fue el papa Gregorio XIV, y los dos personajes derramaban lágrimas de emoción al oírlo predicar. Fue nombrado superior general de su comunidad. Su fama llegó hasta el santo padre Pío V, el cual lo nombró como obispo de la isla de Córcega. Encontró la isla en un lastimoso estado moral. Los sacerdotes poco instruidos, muchas supersticiones, bandoleros, y entre familias terribles venganzas. Visitó una por una todas las parroquias, exigiendo que se enseñara el catecismo y se diera buen ejemplo. Predicaba en todas partes con gran entusiasmo y mucho fruto. En veinte años logró cambiar el ambiente. Dios le concedió el don de hacer milagros. Poseía también el don de la profecía y anunciaba hechos que iban a suceder y se cumplía exactamente lo que había anunciado. Era muy amigo de San Felipe Neri, el cual decía que el obispo Alejandro era un admirable modelo de lo que debe de ser un santo obispo. Murió en 1592 y también después de su muerte siguió haciendo milagros. Otros santos de hoy, Severo, Félix, Leonardo, Cristina, Teobaldo. Estas son las efemérides para hoy, 6 de noviembre. Año 2012. En Estados Unidos el presidente demócrata Barack Obama es reelegido a lograr el respaldo de los norteamericanos para permanecer cuatro años más al frente de la Casa Blanca en unas elecciones muy disputadas, con un republicano. 1911. En México, Francisco Madero asume la presidencia del país. Su mandato se caracterizará por encabezar un gobierno democrático preocupado por las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no sabrá satisfacer las aspiraciones de cambio social que tendrán las masas revolucionarias, lo cual provocará alzamientos armados, como el del campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, tras un golpe de Estado, él y su vicepresidente serán ejecutados por los golpistas, que habían prometido respetar sus vidas y dejarlos marchar a Cuba. 1813. En México se produce la Declaración de la Independencia del Dominio Español, decretada por el Congreso de Chilpancingo, con el sacerdote José María Morelos a la cabeza, al promulgarse el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, en la que se recoge que, dado que España está ocupada por el ejército napoleónico, América recuperará la soberanía que le fue arrebatada. También reconoce como religión única a la católica y marca pena para quienes convergen la guerra insurgente y se nieguen a financiarla. Hoy el Santoral es Andrés, Emiliano, Esteban, Severo, Obispos. Hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente, en la guerra y en los conflictos, hasta el día 12, Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Estas fueron las efemérides para hoy, 6 de noviembre. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía Árabe. Chocolates de Montagené ¡Mmm, está riquísimo! Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta un dólar. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? ¡Yo quiero uno! Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Coinonía Radio te necesita. ¡Mmm, está riquísimo! ¡No dejes de probarlo! Coinonía necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en YumYum Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. YumYum Donuts, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. YumYum Donuts. Relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¡Mmm! Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Coinonía Radio, pide informes al 622-89-62. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Esta es tu iglesia católica y ella te necesita. Ten en cuenta que dar más por menos es ayudar de veras a las obras de tu iglesia. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de noviembre, en punto de las 9 de la mañana en el Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Miguel Ángel Sánchez. Costó por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio, pide informes al 622-89-62. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía Ágape. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Coinonía Ágape. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la meditación de un salmo que está muy bonito. Fíjense, el día de hoy es Jueves Eucarístico en el que podemos expresarle todo lo que es Jesús para nosotros. Sabemos que es grande, que es fiel, que es eterno a su amor, que es eterna a su misericordia. Y este salmo 66, entre paréntesis 65, dice, Aclame a Dios en toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, alaben al Señor por su inmensa grandeza. Digan a Dios que tiembre la tierra por sus grandes obras. Tu fuerza es tal que tus enemigos se acobardan ante tu presencia. Toda la tierra ante ti se inclina, te canta y celebra tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y bueno, vemos que la grandeza del Señor es inexplicable muchas veces. Y tal vez no la podemos comprender. Y toda la palabra de Dios nos habla de esto. Y yo te invito el día de hoy, que es Jueves Eucarístico, para que alabes al Señor y lo bendigas, para que proclames su obra salvadora, como cada uno de los salmos en los que nos habla, que es Dios para nosotros, ¿verdad? Los enemigos se rinden ante su grandeza, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Entonces, también un poquito más adelante, en este salmo, dice, bendigan pueblos a nuestro Dios que escucha nuestras voces en el día del peligro. Nada nos hará tropezar, pues Él está firme con nosotros, dice la palabra de Dios el día de hoy. Y yo te invito a que experimentes la grandeza de Dios, a que veas que su nombre es sublime y que Él todo lo puede. Su fuerza es inmensa ante nuestros adversarios, ante nuestros enemigos, también lo dice, ¿verdad? ¿Quién nos hará temblar? ¿Quién nos hará titubear si Él está con nosotros? Y también en otro de los salmos dice, en el salmo 23, este, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, porque Él siempre, siempre está conmigo. Tal vez todos se van a ir, tal vez voy a pasar por valles tenebrosos, pero Él siempre va a estar ahí conmigo. Yo te invito a que veas en la parte de los salmos, hay muchos salmos muy bonitos que nos ayudan a reflexionar y a conocer un poquito más a Dios. Alabarlo, a cantarlo, así como el Rey David cantaba las grandezas y las proezas del Señor, exaltaba con gritos de júbilo todo lo que Dios era para él. Entonces te invito también a que tú lo hagas. Y fíjate, en la palabra de Dios, en Lucas 1, 26, 38, desde ahí en adelante nos habla, si tienes ahí por ahí tu Biblia, ahí en tu casa, vamos a buscar por favor en Lucas 1, 26 y en adelante. Por ejemplo, el 39 nos habla de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel y después nos habla de en el 46, como la Virgen María también exalta y proclama la grandeza del Señor. ¿Verdad? Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y esto lo oímos, se llama el Magnificat, lo decimos a lo mejor muy seguido porque empezamos a comunicarnos también con la Virgen María que ella exaltaba la grandeza de Dios. Y el día de hoy no te quedes sin ir al Santísimo Sacramento del altar y exaltar la grandeza de Dios, proclamarlo que Él es el Santo, el Todopoderoso, nuestro Salvador. Como la Virgen María le decía, porque Él, que se decía que ella era la humilde esclava del Señor, que Él había hecho grandes maravillas, que Santo era su nombre, ¿verdad? Que con su poderoso abrazo había rescatado a todos los pueblos, exaltaba de gozo y de júbilo porque había socorrido con su gran misericordia a todos los pueblos. Así como la Virgen María lo exaltó, yo te invito también que el día de hoy eleves una oración ahí al Señor y que exaltes la grandeza del Señor, como les decía en estos momentos. Y cada una de las partes de la Biblia podemos encontrar todo lo que Dios tiene para nosotros y todo lo que Él es Dios, ¿verdad? Muchas veces no le conocemos quién es, qué poder tiene Dios sobre nosotros realmente muchísimo porque Él fue el que nos creó. Él es el que nos tiene aquí, entonces es una excelente oportunidad. Puedes meditar cada uno de los libros de la Biblia, puedes meditar también en la parte de los Salmos, está súper interesante. Te lo dejo ahí para que lo veas y puedes empezar desde el primer Salmo. Habla muy bonito, el Señor es mi luz y mi salvación, el buen pastor. Hay muchas cosas, muchos fragmentos en el que nos habla el Señor. También hay Salmos para en la noche que ya tenemos que, a lo mejor estamos con miedo, con temor, no sé. Al amparo del Altísimo dice también alguno de los Salmos. Entonces hay que estarlos checando también. Y algún otro apartado también que se llama Cantar de los Cantares que después vamos a estar viendo para que tú también lo medites un poquito más. Pero esta opción yo creo que es muy buena para que el día de hoy te lleves tu Biblia y empieces a meditarlo ahí. Son algunas opciones que podemos buscar a lo mejor en el Facebook o a lo mejor aquí en Internet. Podemos encontrar algunas opciones también de oraciones que nos van a ir ayudando a hacer, por supuesto, nuestra oración. Y sobre todo la oración que salga de mi corazón. Esa es la mejor oración que yo puedo brindarle al Señor. Y tal vez, como no sé orar, puedo irme documentando de esto. Puedo ir meditando Salmo por Salmo día con día. Y así ir incrementando más palabras, más momentos de oración en mi vida y acercarme un poquito más a Dios. Así como la Virgen María exaltó el nombre del Señor aquí en Lucas capítulo 1 versículos del 46 en adelante que nos habla del Magnificat. Como les digo, hay muchas personas que ya no las sabemos. Y para todos los que rezan laudes o rezan vísperas, ahí en el momento de las vísperas, decimos también esta oración a la Santísima Virgen María que realmente expresa un canto de gozo para Dios. Un canto y un grito de júbilo que exalta la grandeza del Señor y se proclama como la servidora, como la esclava. Entonces, yo te invito para que sigamos meditando esto y cada una de las cosas que vienen aquí en la Santa Biblia. Y bueno, seguimos invitándolos para que se queden con nosotros aquí a través de TJCatólico.com con nuestra programación y nuestras actividades que tenemos por aquí. Y recuerda que este es un medio de evangelización para que tú lo utilices. Puedes enviarnos a lo mejor algunas inquietudes, algunas dudas que tengas por ahí también, algunos saludos. Y recuerda que también tenemos la Santa Misa a partir de las 7 de la tarde aquí en Nuestra Señora de la Encarnación. O si quieres ir ahí a tu casa, ahí cerquita de tu casa, ahí hay alguna iglesia en la que tal vez en algunos momentos más vas a tener la Santa Misa. No desaproveches esta oportunidad que día con día te da el Señor y te sigue recordando cuándo te ama. Como las características del amor de Dios que es eterno, fiel, personal e incondicional. Y el día de hoy, que es jueves eucarístico, recordamos ese momento, la última cena en que Jesús quiso quedarse con nosotros. No se fue, quiso quedarse ahí en ese pedacito de pan para que nosotros lo consumiéramos siempre, siempre. Así que todos los días, no solamente el domingo, día con día está ahí presente. Y día con día, a lo mejor en algunas capillas o parroquias está expuesto también siempre para que tú vayas y tengas una gran cercanía con Él. Entonces, no hagamos oídos sordos a lo que Dios nos está pidiendo y atrévete a conocerlo. Tal vez nunca has oído hablar de Él, tal vez oíste hablar de Él cuando estabas en el catecismo y ya lo dejaste. Tenías 8 años, 10 años, no sé, y ahorita ya no lo conoces. Entonces, date la oportunidad de empezar a conocer a Jesús en la Eucaristía expuesto todos los jueves, esperándote, esperando que llegues, esperando que tú tengas un diálogo firme y fuerte con Él. Y sobre todo también, si eres jefe de tu familia, si eres hombre, también puedes llevar a tu familia con Jesús. Si eres la mamá de la familia, también acércate. O si tus papás no han, te han acercado a Jesús, no te han acercado a la iglesia, yo creo que es también una buena oportunidad. Tú que nos estás viendo, seas niño, seas joven, seas adolescente o seas adulto, para que acerques a tu familia con Jesús. Realmente no te vas a arrepentir un momento, una hora en la que le vas a dedicar a Jesús solamente para Él. En ese momento en que a lo mejor te vas a olvidar de todo porque vas a adorarlo a Él, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Podemos hacer muchas oraciones, tal vez vamos a empezar pidiendo muchas cosas que me faltan en mi familia, tal vez espirituales, tal vez materiales, a lo mejor muchas materiales. Pero también dándole gracia por el día que nos da, dando gracias por todo lo que nos da y sobre todo enriqueciéndonos con su palabra. Recuerda, en la Santa Misa se nos da el alimento de su palabra, pero también el alimento de su cuerpo. Hay que saciarnos de las dos partes para que estemos bien fortalecidos, así como ponen y pintan a lo mejor en las caricaturas al Popeye con su vasito de espinacas, claro. Entonces, tenemos algo mejor que las espinacas, que es Jesús, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, como lo vemos en cada uno de los salmos. Entonces, te invito a que estemos viendo cada uno de los salmos y que nos los vayamos aprendiendo para si algún día andamos ahí como de capa caída y así, entonces vamos a tener la fortaleza del Señor porque nos vamos a acordar del salmo que hemos estado meditando y que nos hemos estado aprendiendo, ¿ok? Y bueno, ¿qué les parece si ya concluimos el día de hoy? Pero si Dios quiere, nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde. Recuerda, estamos en tu programa, Coinonia Agape, aquí en tjcatolico.com. Nos vemos, si Dios quiere, hasta mañana. Esto fue Coinonia Agape, comunidad de amor, formando comunidad, formando alianza a la luz del amor. Gracias por habernos sintonizado. Te esperamos en el siguiente programa, en esta misma estación. Y recuerda, no es suficiente amar según esta idea de lo que es el amor. Jesús nos manda a amar como Él nos amó. Dios te bendiga. Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre, Espíritu, manda a fuego hoy. Tu iglesia católica te acompaña.